Pues les cuento que nuestro canal TRO hoy hace presencia en la capital colombiana con los galardones Gacetas Colombia 2022. Por supuesto, nuestra compañera Lisset, mesa directora de TRO Digital, está presente para que nos cuente todos los detalles, todo lo que está pasando. Feliz tarde, Lisset. Estamos aquí conectados con los premios, por supuesto, aquí en el canal TRO haciendo presencia. Feliz tarde, Silvia. Los 15 de la tarde, compañeros televidentes, así es, y me encuentro en la Universidad La Gran Colombia de Bogotá. Como tú lo has comentado, Silvia, en la entrega de galardones Gacetas de Colombia. Y precisamente para hablar de los detalles de esta importante gala, me encuentro con el director de la organización Gacetas de Colombia, José Gámez. Bienvenido a Oriente Noticias. Cuéntanos detalles de esa entrega. ¿Cuántos galardonados? ¿Cuántos postulados? Sí, gracias a todo al TRO y felicitaciones porque son los que han trabajado por región y han salido satisfactoriamente favorecidos. Porque aquí no buscamos premios, sino galardonamos a las personas que verdaderamente le sirven a la sociedad y a la comunidad. Y en este año obtuvo precisamente Canal TRO a través de su directivo y a través de todo lo que es el manejo de la situación de televisión que han hecho ustedes. Y sobre todo en el exterior, todas las alianzas que han logrado con el cine colombiano. Todo esto ha sido un éxito y como tal se logró precisamente la participación de postularlos a ustedes como uno de los mejores y precisamente resultaron favorecidos. Muchas gracias, señor José. Pero hay algo particular. ¿Cómo se llama la estatuilla que vamos a entregar o que van a entregar ustedes esta tarde a los diferentes galardonados? ¿Tiene un nombre, cierto? Sí, claro. La estatuilla la llamamos la bailarina del poder, en la cual tiene enaltecimiento a través de la maestra Liliana Méndez Builes, que ella fue la que enalteció precisamente y creó la estatuilla para servirle al ser humano. ¿Por qué una estatuilla bailarina de ballet? Porque tiene estabilidad, ritmo, coordinación, disciplina y es uno de los mejores reconocimientos a través de la historia de nuestro país, afortunadamente. Bueno, señor José, entendemos que los merecedores de este importante galardón esta tarde tienen unas características, fueron seleccionados precisamente por unas cualidades. ¿Cuáles fueron esas cualidades? Sobre todo el factor humano y el liderazgo, sobre todo la participación que hace con la comunidad. Entonces hay alcalde, hay gobernador, hay magistrada, hay periodistas, que verdaderamente vale la pena visibilizarlos porque hay gente muy buena en todo el país. Bueno, y esta es la decimocuarta edición de esta gala de premiación. Bueno, primero que todo, ¿qué se viene de ahora en adelante para la organización Gaceta? Bueno, ya tenemos, ya vamos a cumplir los 15 años y como tal, pues parece que tuviéramos una hija que es la bailarina del poder y vamos a hacerle precisamente una fiesta que va a ser los 15 años a los galardones Gacetas de Colombia. Vamos a hacer una fiesta con una gran rumbita, una gran rumba de pronto con la orquesta de Lucho Bermúdez y los Melódicos. Saludemos precisamente a los televidentes del Gran Santander que nos están viendo en este momento y que esperan con ansia la llegada del Canal TRO con este reconocimiento que ustedes desde la organización Gaceta le van a hacer. Bueno, felicitaciones a toda la gente del Gran San, sobre todo el Gran Santander, allá a todos los que están viendo en Bucaramanga, en Cúcuta, en todo lo norte de aquí, los tenemos de corazón porque Santander y Norte de Santander siempre ha sido uno de los mejores canales regionales de nuestro país. Y como tal, los invito precisamente a través de las redes sociales, se postulen también para los próximos galardones Gacetas de Colombia. Ustedes son de los mejores. Muchísimas gracias, José. Lo dejamos para que inicie este evento porque en contados minutos iniciará precisamente esta gala. Y más adelante estaremos informándole a nuestros seguidores y, por supuesto, televidentes, cómo avanza este importante evento desde acá, desde Bogotá. Listo. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, televidentes. Más adelante nos vemos para informarles, como acabamos de decir, sobre el reconocimiento que recibirá el Canal TRO. Y, por supuesto, son 27 años de historia, de innovación, de alianzas importantes que son resaltadas esta tarde en la gala de Galardones Gacetas. Gracias, Liz, por toda esa información. Por supuesto, estaremos atentos. Estos Galardones Gacetas que exaltan empresarios, medios de comunicación, líderes que trabajan por el país. Gracias, Liz.